Voy a poner esta sillita para sentarme aquí con usted Si, me está pidiendo que me siente ahí con ella 103 tiene Sinceramente fíjese que el camino para poder venir aquí hasta donde usted fue largo, fue larguísimo, pero ha valido la pena Amigos que me están viendo, en estos momentos estoy ubicado por acá, frente a esta casa Es una humilde casa construida de puras tablas Y el día de hoy he venido para poder grabar porque me han solicitado que visite a una abuela que vive por acá Y en esta ocasión pues he venido a ver con qué me encuentro Nuestra labor mi gente es apoyar al más necesitado, en especial a los abuelos mayores y personas discapacitadas Y en esta ocasión pues estamos viendo por acá una casa construida de puras tablas Tengo informes que esta casa fue construida verdad con una ayuda social ¿Por qué? Porque la persona que vive acá es de muy escasos recursos económicos Y ella no puede hacer nada por cambiar su vida Pero ¿Por qué no puede mi gente? Quiero decirles que es una abuela ya cerca de los 100 años si no me equivoco Así que en estos momentos amigos les voy a pedir a que me acompañen a ingresar allá por la parte del frente Para saber con qué me voy a encontrar ¿A quién voy a encontrar en esta humilde morada? Amigos la situación no es fácil y Ediciones Mendoza está para ayudar a la gente que más lo necesita Como le recalco esta casita de tablas fue construida con una ayuda social Porque la persona que vive aquí es una abuelita ya cerca a los 100 años Y ella no puede trabajar para poder generar el dinero necesario para poder subsistir Por esa razón estoy en estos momentos visitando aquí a la abuela Quiero comentarles que el día de hoy estoy acá porque me lo han solicitado Así que mi gente acompáñenme porque en estos momentos voy a ingresar aquí al interior de esta humilde casa Que por cierto al solo llegar por acá podemos ver que ya la madera se está arruinando Y es que esta madera es de pino El pino mi gente es una madera bastante débil Bastante mala Y con la lluvia, con el cernido, con el pasar del tiempo Se va deteriorando y es así como termina Una tabla ya arruinada Así que en estos momentos mi gente quiero que me acompañen Porque voy a ingresar aquí al interior de esta casa Quiero ver con quién me encuentro Y es así como voy a hacer mi ingreso Así que mi gente acompáñenme Porque en estos momentos vengo llegando a visitar aquí a una abuelita Buenos días Buenos días Voy a poner esta sillita para sentarme aquí con usted Enfocamos ahí a la abuelita Que me he encontrado Sí, me está pidiendo que me siente ahí con ella Voy a acercarme para ver lo que me tenga que decir Me voy a sentar acá Buenos días Buenos días, señor ¿Cómo está? Yo ya me voy a morir ¿Cuántos años tiene usted, abuelita? Ya tengo ya Algo tengo ya Porque me moriré al hombre Ajá Sí Me moriré al hombre ¿Usted tiene tarjeta de identidad? Ya tengo ahí hasta donde un hijo Ahí está la tarjeta Ah, o sea que usted tiene hijos Sí, tengo Ahí está uno que se llama mi hijo Ahí está el muchacho Ahí está Ahí le estoy a mi Ah, ¿Cuántos hijos tiene usted? Yo tengo tres varones y una hembra Ajá Entonces ¿Cuántos hijos por todos tiene usted? Ah, pues aquí está Y sí, dos, dos Aunque tres Yo de tres tengo hijos Y una hembra cuatro No hombre mi gente Pero ella me escucha bien O sea que usted al oído me escucha bien Sí Y la palabra estoy clarita de los años, señor Y la vista También Porque te conocido No los conozco Estos hombres Sí, es que los Yo de un día de viernes ¿Cómo? De un día de viernes Yo vengo aquí de la zona siempre Nada más que Ando visitándola Porque yo sé que usted necesita ayuda Y por esa razón estoy el día de hoy aquí Pues sí, pues yo quiero ayuda Porque yo solo A mí Mi hija que tengo allí Ajá Me gusta sentar Oye, es que este es micrófono Ya pues ya le digo yo Una hija que encuentro nomás No tengo paparones Yo no tengo paparones Y lembra Cuénteme, ¿cuál es su nombre? ¿Yo? ¿Sí? ¿Cómo se llama? Yo me llamo Petrona Mendoza ¿Petrona? Sí, Petrona Mendoza Ah, vaya, usted tiene el mismo apellido mío Yo soy Mendoza también ¿También? Sí ¿Y de qué familia es usted? Ah, soy Mendoza pero de otro lado Ah, bueno No de aquí No, madre Sí ¿Y este es el señor allí? Sí, ya se van a sentar Es que ellos están grabando Ah, bueno Pues ya le digo yo Yo estoy papo Yo como fue que me arranqué Y me volteé a las dos canillas Aquí por eso no camino, señor O sea, que usted no puede caminar No puedo caminar Yo me trae el modo de comer Como dice Pero le traen los hijos Sí, me traen Me traen mis hijos Porque Entendé que una señora De mi hijo También está igual a yo Pero Hay tres de unas nietas Pero están grabando No, no, no Ajá Sí, comprendo Doña Petrona me dice Petrona Mendoza Más o menos ¿Cuántos años cree que usted tiene? Es que yo ya no me acuerdo Pero tengo más libros Así y tanto Pero ya no le digo Yo ya no me acuerdo ¿Cuántos años tiene? Dice Ciento 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 Bueno Allá Allá dijo Un hijo suyo Que usted tiene Ciento Tres Años Es Hijo El que está Hijo 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 ¿Qué Ciento Ya va a venir Entonces Ya lo vamos a entrevistar al hijo Es Es increíble Que usted A sus ciento Tres Años Puede escuchar Todavía Es como así Pero yo aquí estoy Paso Sentada Otra cosa Porque ellos me dan Meta De morro De condena De regreso Cuando tiene Condenado Es increíble En el siguiente segmento Lo voy a entrevistar Verdad Usted Que es de ella Isidro Se llama usted Ya lo vamos a entrevistar Entonces Me está comentando Que ella tiene Ciento Tres Años Ya va a cumplir Ciento Cuatro En qué mes Lo cumple O sea mi amiga Que usted ahorita Tiene ciento Tres Años Si Me la va a regalar Para llevar Para tomar Tocar Comerme Pues Me la va a regalar Para tocar Yo aquí estoy sentada Es que este es un micrófono El cual Capta la voz Que estamos hablando Usted y yo Ah bueno Si Que bonito El chiquito No pero La verdad Que es increíble Su edad Mi amiga Si Ya me ha traducido Cuánto Mi mamá Fue el perdido Que se calla Si En el siguiente segmento Lo vamos a entrevistar Para que me dé unos datos Verdad Yo quiero decirle Mi abuela Que nosotros El día de hoy Andamos visitándola Para ayudarla Ah si Queremos ayudarla Ah pues Una pregunta Usted Que cositas Son las que come De 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 todo De todo De todo Yo como Y otro Que no Sinceramente Fíjese Que el camino Para poder Venir Aquí Hasta donde Usted Fue largo Fue larguísimo Pero ha valido La pena Porque usted Es una señora De Más de 100 años Que necesita La ayuda La ayuda Ay pues Yo 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 Quiero decirle A mi abuela Que nosotros Vamos a regresar Hoy Luego Y le vamos a traer Una lata De leche En sure Esa leche Esa leche Es para abuelitos Mayores Como usted Es lata De leche Especial Para viejitos Entonces nosotros Vamos a regresar Pronto Y le vamos a traer Una lata De leche Como no Usted Lo Que otra cosita Come usted Aparte De la leche Que le vamos a traer Me imagino Me imagino Que suero Va Suero Bebe bastante Usted Entonces mire La próxima vez Que venga Vamos a apuntar Ahí Le vamos a traer Suero Bebidos Leche En sure Jugo de latas Porque es lo que Usted Toma Así Yo Le trae Usted Yo como No Dios Es increíble Mi gente Es increíble Regreso Con más